¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario. Categoría Superligero y a 6 asaltos. Zenfrenta. En el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza. 60 kilos 700. 6-0-700. Es oriundo de San Miguel. Está radicado en Santos Lugares. Partido de 3 de Febrero. Provincia de Buenos Aires. Martín. Rocha. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza. 61 kilos 300. 6-1-300. Con un récord de 15 peleas. 14 ganadas. Una perdida. 8 ganadas por No Camp. Representa el predio USIN. De Mendoza. Actual campeón latino FIB. Latino Plata CMB ligero. Juan Carrasco. Primer round. ¿El bucal? ¿El bucal? ¿El bucal? ¿A ver Rocha? ¿A ver Rocha? ¿Está listo mejor? ¿Está listo? ¿Está listo? Dame un segundito. Así luce... No es Jorge Lurini. ...el escenario. ¿Legro puede quedarse distinto? Así no tenemos problema. ¿El bucal Rocha? No tengo que en la mano. Caballeros, buenas noches. Tengan cuidado con la cabeza. Los golpes bajos y evitamos los golpes en la nuca. Se saludan por favor. A sus rincones. Ahí está Figueroa. Árbitro del combate. Todo preparado para que arranque. Abajo. La segunda pelea. Abajo. Vivo de la noche. Rumbo al título latino. Al de Melián. Al de Rodríguez Chávez. Todo listo. Todo preparado. Todo que hay señoras y señores. Comenzó. Comenzó. ¡Ah! ¡Boxer! Bueno. Todo de negro. Un buen cross. Botas y medias al tono para Martín Rocha. El más morocho. El más alto. 60-700 Rocha. Buen boleados. 8-13-1. Enfrente Juan Carrasco. Bien. 61-300. Buen combate. 14-1-0. Pantalón blanco y negro para Carrasco. Que tiene 30 años. Llevando el nombre de su ciudad. De su provincia. Ajá. Izquierda en punta de Rocha. 25 para Rocha. Bloquea Carrasco. Quiere filtrarse Juan. Mete la izquierda en punta. Muy bueno. Pican las manos de Carrasco. Llega arriba. Cruza a derecha. Rocha trabaja con el jab. Mete el 1-2. Somos Voxjo de primera. Participa. Enganchate con otro hashtag. Anda preparando el celular para la tarjeta de la gente. En un rato nada más. Parejo. Izquierda en punta de Carrasco. Ascendente de Rocha. Buena mano. Zurda de Rocha. Zurda de Carrasco. Se bambolea Juan. Viene midiendo Rocha. Tira el cuerpo a fondo. No quiere fallar. Zurda en punta de Carrasco. Lo hizo retroceder. Genial. Tiene una velocidad mental superior Juan. Y se lo puede percibir con un andar tranquilo. Hasta que pasa de 0 a 100. Está esperando ese momento. Lo va procesando. Lo va preparando. Lo va pregeniando. Abraza Rocha. ¡Suelto! ¡Suelto! Se para el árbitro. Va Juan. Metió a la izquierda. Encro a la izquierda la metió también Rocha. Buena guardia. En el Befó la arena estamos en Argentinos Juniors. A fondo a la derecha del cuerpo de Martín. Excelente. Bajó derecho Carrasco. Le falta explosión a la primera vuelta. Y la explosión está justamente en los movimientos de Carrasco. Tiene 8 definiciones antes del límite. Viene de ganarle a Brian Mercado. Ecuatoriano. No cabe 5 en San Lorenzo. Lo dice la ragaza. En el canal del Mundial. Donde el boxeo es Mundial. En un rato tenemos un título juvenil. Ahí va Juan. Ahí va el Titán. ¡Wow! Se la es derecha de Martín. Rocha avanza. Lo da vuelta Carrasco. Mete la derecha Martín. Mete la derecha el cuerpo a fondo. Ya acabó la primera vuelta. Rincones. Segundo round. La única derrota. Comenzó. Fue en el año 2017. Nogau técnico 7 frente a Miguel Acosta. Un buen pro. Segunda vuelta. Perazo. A boxearra, ragaza. Que ya vi a toda su familia. Sí, sí. La tizia, Carlos. Altún, Panuta, Mecha. Están todos. Arranca la vuelta 2. Bien. Usted también tiene algún conocido por acá. Mete a la derecha Martín Rocha. Estoy muy cerca. 15 minutos y llego a casa. Claro. Está en la zona. Y en la zona de pelea está Juan que mete a la izquierda en el pecho. A fondo lo movió a Martín. Guarda con la bomba de cabo. Puede ser una noche de muñeco a la lona. Rocha solamente cayó en dos oportunidades antes del límite. De sus 13 derrotas. Se viene Juan. Se viene Juan. Juan. Tedesco grita del lado de Rocha. Juan es el de negro y blanco en el pantalón. El favorito. El que perdió solo una vez. El que baja a derecha. El que baja a la izquierda. Paso atrás. Excelente. El árbitro participa. Genial. La gente de Argentina se espera. Expectante la presencia de Melián. El hincha de la paternal. Lleva el humo. Juan parece. Rocha responde al cuerpo. Rocha responde arriba. Excelente. Embaraña la pelea. El bokeador. Rocha. El de San Miguel. No se sale de quicio por ahora Juan. Buscó a la izquierda arriba. Cauto. Buen round. En este pasaje de su campaña profesional. Mucho más sereno. Y cada vez más cerca de meter esa mano que está buscando. Vale. Uno, dos. Llegó arriba. Llegó arriba. La experiencia no llega sola. Ascendente. Para la derecha de Rocha. Se va consumiendo la vuelta. Quedan 30 segundos. Somos boxeos de primera. Velada estelar. Velada grande. La pelea necesita de Carrasco. De su explosión. A ver si lo encuentra Carrasco la pelea. Tiene que crecer en emociones el combate. Muy bien. Leí Tojeda en Bellavista. Otra vez. El palo de la radio. Siguiendo boxeos de primera como siempre. Miráme a los ojos que viene Martín. Va Martín. Va Martín. Se acabó. Rincones. Tercer round. 18, domina, gobierna, piensa, ejecuta. Pero yo quiero un poco más de vértigo, perazo. Bueno, lo va a encontrar. Espere. ¿Me lo promete o no? Vamos a ver. Arranca la vuelta 3. Contrón negro y blanco para Carrasco. Muy moliado. No quiero prometer, pues prometer. Contrón izquierdo y interpilado. Carrasco lo desinfló a Rocha. Y sobrir la boca. Otra izquierda, derecha cruzada. A fondo se empleó. Llegó el momento. Llegó el momento del titán. Juan es el titán. Y se viene. Y cuando va es efectivo, oportunista, preciso. Se viene el titán. Dos manos a fondo que pusieron todo en su lugar. Se mueve Rocha para atabujirse, para escaparse. Rocha hace su negocio. Qué buena mano. Duplo izquierdo de Rocha se acaba la vuelta, señoras y señores. Cuarto round. Lo quiere cazar Carrasco. No está conforme con su presentación. Ese gran dilema de Juan. Su mentalidad, que a veces es un poco lagunero. Va y viene con la concentración. A boxear. Izquierda ascendente de Rocha. Rincón le pidió un poco más a Carrasco. Y ya se hizo eco la ragazza. Sí, y además intentaba motivarlo. Ya lo vas a cazar. Y allá va a buscar en la cuarta vuelta de seis. Pelea corta. Es un boxeador como para que Carrasco sume otra coquilla de nocaut. Ha ganado ocho, un catorce. Se escapa bien. Muy bueno. Rocha. Sur de arriba de Carrasco. Sur de arriba de Rocha. Bloquea a Carrasco. Buen movimiento de Rocha para salir del asedio. Para salir del problema, el payador Curbelo, nuestro director. Qué buena mano. Posando la mira. Con el trabajo de Bruno, parece la pantera de la boca con Guillén Rodríguez, con Germán Rincón, con Nicolás Rogovsky. Los asistentes en producción. Domina el combate. Linda, derecha del cuerpo, lo desinfló Carrasco. Reclamó un golpe antirreglamentario Rocha. Claro. Cuando llega pleno Carrasco, lo pincha, lo desinfla. Excelente. A Rocha. Ahí lo manchó con una izquierda saliendo. Lo va poniendo en la mira Juan. Es un incómodo rival Rocha para esta noche de Juan Carrasco. Es poco ortodoxo, se mueve demasiado, baja demasiado. Abraza el torso. Abraza, agarra, sale, camina. Se mueve. Bueno. Y Juan trata de engancharlo. De encerrarlo. Repito, Martín. Tiene solamente dos caídas antes del límite. Gancho de derecha. Se da sin genia para no recibir mucho castigo. Es un viejo zorro. Está bien físicamente, se escapa caminando, se escapa saliendo. El famoso obrero del ritmo. El que agarra la bicicleta. Dice a fallar a Carrasco que quedó con la mano en la soga superior. Ya está incómodo Carrasco. Está en ese momento de combate donde no le gusta estar ahí. Sabe que puede dar más. Encima. No le empuje. Es la tercera vez que le pega la nuca. Vos. Trasado. Trasado. Tedesco reclama el golpe antirreglamentario. Quinto round. Y este es un deporte que tiene que ver mucho con las emociones. ¿Estamos motivados o no, Juan? A boxear. Un buen peor. Arranca la vuelta. Cinco. Pelea enmarcada. Seis. Izquierda arriba de Carrasco. Luzo cabecear como perrito taxista. Luzo ver las nubes. Luzo ver la parrilla de Luzo. Derecha arriba. Las dos perineras de Juan a fondo. Soltando a Marra. Metiendo derecha. Uno, dos, tres golpes. Está con el ojo del tigre ahora Juan. Trata de salir Martín. Muy bueno. Suelta. 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 Muy bueno. Tedesco le pide velocidad. Arrocho con las manos. Eso, eso. Y para salir del otro lado Andrada. Choco Foxeo de primera. Parejo. Producido torneos. Segunda en vivo de la noche. En un rato a Alan Chávez. Derecha de Juan Carrasco. Qué buena mano. Y después de veneno Chávez. Se va a pelear con... Yo doy la orden acá. 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 El venezolano. Montemiro. Se viene el plato fuerte. Señal. El de Melián. El de Rodríguez da Silva. El de Argentina-Brasil. No está disfrutando la pelea Carrasco. Suelto. La está ganando, sí. Con claridad. Es una piedra en el zapato Rocha. Incomoda al accionar de Carrasco. Excelente. Se le mueve permanentemente. No es flanco fijo. Pero va. De profundo, lo quiero apretar. Y enseguida se escurre Rocha. Se va. Buena guardia. Mirá. Ascendente y se va. Al ganchote a Carrasco. Lo que le dieron en las manos a Rocha. Enseguida puso un momento reglamentario. Es al de Lovio. Por eso abraza. Por eso busca el clinch. Quiere que patee la moto. Escapa el combate Rocha. Al cuerpo le dice Tedesco. Juan Cerradito. Llegó antes. Se afronta para volarle la cabeza. Todavía no lo puede encontrar. Ahí metió la izquierda. Ahí abraza el Rocha. Me gusta porque no avisa en ningún tipo de movimiento previo. No se lo ve venir a Carrasco. Último 10. Rumpo el último descanso. Metió derecho a Carrasco. Puso la cara peligrosamente Rocha. Sexto round. Podrá conquistar un knockout antes de escuchar las tarjetas. Última vuelta. Relata Martín Pera. Soporta y se encuentra. A bochear en el marco del capítulo 6. Se acerca lo mejor de la noche. Acá Juan Carrasco. Se salió la venda. Buen combate. Venía amenazando esa venda. Con escaparse. Carrasco le clavó la vista. Alguien en la platea que le gritó a Rocha. Dale negro que es el último. Muy bueno. Es como que despertó. En Carrasco. El saber de... Que quedan tres minutos. Nada más. Sí, lo hizo con ciencia. Dos veinte. Carrasco va a buscar. Rocha tirada afuera. Esquiva Carrasco. Serio. Con el ojo de tigre. Tratando de meter una mano. Tratando de envalentonarse. De motivarse. Rocha castiga el cuerpo. Carrasco lo saca. Se escapa Rocha. Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Qué rápido sale. Se escapa, se escapa, se escapa. Toro y Torero. Se prende, se prende. Se levanta la gente. Se plantó Rocha. Metió a la izquierda en punta Carrasco. Muy bien. Si se para Rocha lo va a pagar. Es muy difícil boxear con un Pugil que no quiere combatir. Si se para Rocha lo va a pagar. Carrasco anda apurando el paso. No de derecha que tiene Carrasco. Y otra derecha. La amortiguó Rocha que se escapa, que se va, que se va, que se va. Y ahora se planta. Sin luchar, vamos. Tiene una bicicleta con freno a pedal Rocha. Excelente. Y Carrasco anda en un monopatí. Lo quiere comer. Igual es de esos escapistas que se prende también. No es amarrete. No, no, va ahí bien. Doble izquierda de Carrasco. Domina. Hice una estrategia. La domina. Lo que no le falta a Martín Rocha es motivación. Eso que quizá carece Carrasco. Derecha de Carrasco. Izquierda. Salió tirando con una derecha abierta Rocha. Y otra derecha al cuerpo de Carrasco que se sigue escapando. Rocha. Izquierda. Lo agarró mal parado. Y ahora lo va a buscar. Y cuando se planta, Carrasco saca dividendos. A esta altura es un gran logro el de Rocha salir ileso. Y lo está haciendo fallar a Carrasco. Lo hizo recontracalentar. Sur de arriba de Carrasco. La mete Juan. Abre los brazos Rocha. Mete otra derecha. Juan Carrasco. Se va a acabar la pelea. Señoras y señores. Final del boxeo. El abrazo de Rocha con Carrasco. El escapista Martín Rocha terminó de pie. Y Carrasco terminó mordiéndose el labio. Ganando. Pero con una bronca que ni te cuento. Os preparamos para el vallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de los jueces. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 60 puntos, 54 puntos. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquín. 60 puntos, 54 puntos. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces de Mendoza. ¡Juan Carrasco! Ganó Juan. Con ese gesto lo dice todo. Ganó pero no quedó muy conforme. Querían locaos, Juan. Ganó.